Los mejores, los únicos, los meto a los piqueteros ¿Por qué vino hoy a la marcha? Y porque hemos perdido derechos, porque está todo como la miércoles, este gobierno gobierna para los ricos Así que bueno, en protesta todo lo que está pasando y la pérdida de derechos Y a la marcha vinimos, creo que no solamente yo como trabajador, sino todo lo que estamos acá y en diferentes lugares del país Para repudiar las políticas de ajuste del gobierno de Macri, los despidos, el ninguneo hacia los trabajadores Que parece a veces que nos quieren tratar como estúpidos, mintiendo todo el tiempo Diciendo una cosa y después en los hechos haciendo otra Nos quieren hablar de que el país va bien y un montón de cuestiones Y la realidad es que toda una mentira, desde las inversiones, desde el segundo semestre Que la luz al final del túnel es todo una mentira Y lo único que realmente se ve en lo concreto es que la plata no alcanza para pagar los alquileres La plata no alcanza para la canasta familiar básica Tenemos problemas en la salud O sea, en todos los ámbitos del país y en todas las instituciones del país O sea, en todo el Estado Que tiene que garantizar y velar los derechos de todos los ciudadanos Vemos que el gobierno lo único que está haciendo es un saqueo indiscriminado Solamente para enriquecer a la burguesía financiera internacional A través de las deudas Y a sus socios empresariales acá en el país Yo vine porque es increíble lo que está pasando en el país No me gusta que esté pasando y quiero que estemos mejor Tengo, mirá, mil motivos Pero básicamente porque no quiero perder la calle No quiero encontrarme con esta gente que es la que siempre estuvo resistiendo Durante todos los años que hubo que resistir Y lo necesitaba porque está cada vez más complicado Bueno, vine a la marcha porque me parece que las acciones colectivas Son las necesarias en este momento del país en el que estamos De crisis, por todo lo que se está luchando Y si no venimos a las plazas y no nos hacemos ver No vamos a llegar a ningún lado y no nos vamos a hacer escuchar tampoco ¿Por qué viniste hoy a la marcha? Mirá, venimos para apoyar realmente la lucha que se viene Creemos que estamos gobernados por un gobierno Que es solamente gobierno para ricos Que se olvida de la gente que realmente necesita Entonces creo que es importante dejar en la comodidad de nuestro hogar Y venir a apoyar, apoyar a la gente, apoyar la marcha Y apoyar a las entidades sindicales que están acá también Apoyando a la gente esa que necesita No, hoy estamos acá todos presentes para poder defender Todos los derechos conquistados durante estos 12 años Y bueno, estar presentes acá para la defensa de todos nosotros De todos los trabajadores y trabajadoras del país Hoy vinimos para defender los derechos de los trabajadores Para que paren la mano con el ajuste Porque los que pagamos en el plato roto, digamos, son los trabajadores Para decirle no al ajuste brutal de Macri Y todo el proyecto neoliberal ajustador Es más, vemos un ejemplo bien claro Si quieren analizar la cantidad de guita que se va a gastar en pago de deuda Para el 2018 va a ser de 400 mil millones de pesos Y la variable de ajuste es claramente ciencia y tecnología y educación Si hablamos de los compañeros que quedaron afuera del CONICET Eso representa a lo sumo 250 millones de pesos Con 400 mil millones de pesos que eligen para pago de deuda Y no para invertir en educación y ciencia y tecnología Entonces, para ese tipo de medida política Hay que tener un claro mensaje Y por eso hoy estamos acá reunidos Y esperemos que nos acompañe la comunidad de Viedma Lo importante es juntarse cuando está la necesidad de pelear por los derechos Y yo creo que es una buena oportunidad Una necesitada oportunidad para hacerlo Bueno, vengo a la marcha porque considero que todos tenemos un compromiso Como ciudadanos respecto de lo social Y que hay un montón de cuestiones que están sucediendo Que fundamentalmente arrasan los derechos Digamos, los derechos en su generalidad Y que eso no se puede permitir Hoy vine a la marcha para acompañar al pueblo En contra de las medidas neoliberales Que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri Que están destruyendo el país Vengo por el presente y por el futuro de mi país De mi provincia también Bueno, no, vinimos acá para demostrarle al gobierno Que estamos unidos Y que todo el pueblo unido, digamos, le pone el freno A este plan de ajuste A este plan neoliberal Y que solamente cierra con la gente afuera Que nada para, en contra del ajuste Que una vez más le hacen a los que menos tienen Para protestar un poco por eso, por el ajuste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!